Dubier, reascos con nosotros para Millonarios Internacional. Dubier, ¿qué impresiones le dejó el partido de hoy? La Meo era un millonario que se desempeñó bien, hizo el trabajo que se quería hacer. Millonarios que me encanta atacar, hicimos las cosas bien en conjunto. En los colectivos, en los individuos, siempre tratamos de dar lo mejor. Felicitar a mi equipo por este gran desempeño y agradecerle a ellos por la victoria. ¿Puede el hincha azul ilusionarse con lo que queda en la campaña para Millonarios? Lo que sí es claro es que tiene un equipo que le gusta trabajar. En el día a día se desempeña bien en los entrenamientos. Vamos a luchar en todo el encuentro que tengamos para poder sacar victoria. Primeramente entrar a los ocho y de ahí para allá vamos a ir remando fuertemente. ¿Qué queda por mejorar para el próximo partido contra Santa Fe? Esas son cosas que las ve más el técnico que nosotros. Él es el que corrige lo que hay que mejorar. Ahorita descansar, gracias a Dios por esta victoria. Y de aquí para adelante seguir trabajando en la misma función, seguir haciendo las cosas bien. Y bueno, esperadles seguir teniendo buenos resultados del equipo Millonarios. Ok, muchas gracias.